Música Muy buenas gente, soy Trex de nuevo aquí en GTA y os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3 Y en este caso ha sido una sorpresa absoluta lo que han hecho hoy Han puesto una transición del mercado negro con nuevas armas y también nuevos gestos y provocaciones Digo que ha sido una sorpresa porque directamente hemos tenido que esperar a que hayan sacado una transición en PC Para enterarnos de que han metido nuevo contenido Porque realmente no han anunciado por ninguna parte o por lo menos yo no he visto tanto anuncio ni tanta información como siempre Como es habitual de que han metido nuevas armas en el Black Ops 3 En este caso sinceramente es un poco de excepción al mismo tiempo porque no han metido ningún arma de fuego Pero si que han metido dos armas de cuerpo a cuerpo Y porque han metido este contenido así de repente Pues seguramente porque han visto que han bajado mucho el nivel de usuarios jugando Black Ops 3 Y no quieren que pase eso Entonces han metido nuevo contenido para que la gente pues vuelva un poquito Y seguramente incluso tengamos nuevo contenido en octubre Vale normalmente sale cada dos meses el nuevo contenido Pero en este caso al meter solo dos armas de melee Pues sinceramente da esa impresión ¿no? De que han acelerado un poquito el proceso de meter nuevo contenido Para evitar la fuga de jugadores Pero bueno motivos aparte tenemos dos nuevas armas de melee Que ya podemos conseguir a través del mercado negro por los suministros como siempre El primer arma se llama as de espadas Y es una pala de jardinería Si, es una de esas armas que no podía faltar en un first person shooter En el cual pues hay este tipo de armas de melee tan carismáticas y tan identificativas ¿no? Y en segundo lugar tenemos la senda del sufrimiento Que es una katana muy similar a la que lleva Takeo en zombies Y que también era una de esas armas de melee que faltaba ¿no? Que decías tú coño Hay de todo menos esto Pues efectivamente van a introducir una espada En este caso una katana Y que tiene bastante buena pinta Junto con estas armas también han metido nuevo contenido En forma de gestos y provocaciones Como ya sabéis hay bastantes ya Pero quieren meter más Y como siempre son muy únicas Y bastante diferenciadoras No he visto todas Obviamente no he podido ver todas aún Pero he visto un par de ellas Y son bastante divertidas como siempre Y bastante singulares Resumiendo por tanto Ha metido un nuevo contenido Que son básicamente dos nuevas armas de melee Ya sabéis que las podéis conseguir a través de suministros en Mercado Negro Y luego también ha metido nuevos gestos Y nuevas provocaciones para los especialistas Bastante chulas algunas También por suministros Así que de momento nada espectacular Pero bueno es un nuevo contenido que siempre se le agradece Nada más por hoy chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos como siempre con más vídeos y más guías Donde si no Aquí En GT Chao 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 Gracias.